¿Ah? Que tengo miedo ¿Qué van a cambiar? ¿Tú? ¿Qué hay que cambiar? ¡Ay, su puta! Ya ¡Morín! ¡Morín! No, 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 dispare para mí ¿Están listas? ¿No te van a decir? Oh, Dios mío, ¿qué te han hecho que nos contras? ¡No! ¡Ay, por sí sí! ¡Ya me hagan! ¡Ah! 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 ¡Morín! ¡Ah! 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 ¡Qué chivo, papá! ¡Qué chivo, papá! ¡Ay, ya me gustó! ¡Ah! 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 ¡Qué rico! ¿Verdad? ¡No, papá! ¡No, papá! ¡En serio! ¡Está bueno así! ¡El primero sí queda a mí, papá! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuántos demoramos más? ¿Pagando? ¿Pagando? ¿Qué la cosa? Pero es chévere por sí No, ese está muy pesado por sí ¿Elas vueltas? Sí ¿La marea? Dura mucho por sí Mira ¿Pero no hay nadie ahí? No ¿Por eso? No